En la próxima emisión de Saber Noticias, les contaremos cómo este docente de un colegio en Valledupar utiliza el vallenato para enseñarle a los estudiantes a comprender fácilmente temas de ciencia. Por otra parte, en un colegio de Cúcuta, fortalecen las competencias afectivas a través de un plan padrino en el que los estudiantes de últimos grados comparten momentos de diversión con los más pequeños. Los esperamos para que conozcan más detalles de estos informes que demuestran por qué la educación también es noticia. Saber Noticias, porque la educación también es noticia.